En este es el día, dando guerra, con la doctora Elizabeth Guerra Gómez. Este es el día y esta es la hora para dar guerra con Elizabeth Guerra. Y hoy les traigo guerra para los chismosos. Guerra para aquellos que andan sembrando cizaña. Guerra para aquellos que andan murmurando. Guerra para aquellos que les cuesta sostener las cosas y decirlas en la cara. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que un chisme es, leo textual, noticia verdadera o falsa. O comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Eso es chisme. Así que si usted es de los que dicen, yo le digo cuál es el milagro pero no el santo. O es que a mí me dijeron. O un pajarito me contó. Permítame decirle que está cayendo en el chisme. Cuando tú tengas algo que sentir de alguien, míralo a los ojos y díselo en la cara de frente. No andes por ahí sembrando tu veneno y sembrando tu cizaña con otras personas. Que necesitaba desahogarme, que necesitaba hablarlo. Muy bien, es válido, pero ya se lo dijiste a la persona directamente implicada. Ya se lo dijiste a la persona a la que tienes que decírselo. Porque andar repartiendo la información con otros de que te sirve para desahogarte bien. Pero estás construyendo un mundo mejor. ¿Estás solucionando el problema? No, las cosas hay que decirlas de frente. Si tienes un sentir, si tienes una incomodidad. Sea con tu pareja, sea con tus hijos, sea con tu suegra, sea con tu jefe, con un compañero de trabajo, con el que sea. Ahora, dígaselo de frente. Dile no al chisme, por favor. Una campaña de este es el día. Necesitamos más personas capaces de mirar a los ojos y construir un mundo mejor. Sea real o no sea real lo que te están diciendo. Detén el chisme. Tres cosas que te pueden ayudar con esto. Primero, antes de recibir información de otra persona, haz la pregunta. ¿Ya hablaste con la persona directamente implicada? Haz la pregunta. Esto que me estás diciendo es verídico. Haz la pregunta. ¿Esto ayuda a construir un mundo mejor? Que esos tres filtros te permitan canalizar la información adicional a esto. Por favor, valórate un poquito. Tú no eres una caneca de basura para tener que tramitar y volverte el reservorio de la amargura de otras personas. Y tercero, esto que estamos hablando, ¿seríamos capaces de decirlo en presencia de la otra persona implicada? Si las respuestas no, detente. Estás cayendo en el chisme. Y aquí le damos guerra a los chismosos. En este es el día, dando guerra, con la doctora Elizabeth Guerra Gómez.